¿Sabías que sin darte cuenta, y por supuesto sin intención, puede ser que estés instalando en tu hijo o en tu hija una actitud que va a perjudicarle tremendamente en su autoestima? Se trata de la necesidad de aprobación. Presta atención porque comparto contigo en este vídeo las 10 pautas para evitar precisamente eso, que se instale en tu hijo o en tu hija la necesidad de aprobación. Antes de empezar con el vídeo, déjame que te recuerde que si todavía no lo has hecho, que te puedes suscribir aquí a mi canal de YouTube, donde ya hay más de 250 vídeos ordenados por listas de reproducción con todo lo relacionado sobre el desarrollo personal de niños, niñas y jóvenes. Y también, por supuesto, lo puedes aplicar para ti mismo o para ti misma. Ahora, presta atención, coge papel y boli para que puedas apuntar esas 10 pautas. Te espero dentro. Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés espectacular y espero también que estés comprometido o comprometida o como mínimo con ese interés por descubrir todo lo necesario para poder acompañar de la mejor manera posible a esas personitas que te suelo decir que tengas en tu entorno. Pueden ser hijos, hijas, pueden ser alumnado, pueden ser familiares. Bueno, y también en el desarrollo personal propio tuyo. Antes que nada, pues no me conoces, te voy a presentar. Soy Raquel Cabello Jimeno, soy autora de la saga Tú creas tu vida. Es este entrenamiento de desarrollo personal para niños y jóvenes, para que precisamente en este momento que están en ese crecimiento, en ese desarrollo, descubran todo lo necesario para potenciar los recursos internos que tienen, igual que tenemos todos, para poder facilitarles que tengan una buena vida. Y hoy lo que quiero compartir contigo es algo que puedes estar haciendo sin querer, de una manera inconsciente y que puede suponer un gran peligro en ese desarrollo de tu propio hijo, de tu propia hija. Y es, ten cuidado, ahí te puse en el título, ojo, porque podemos estar implantando sin darnos cuenta en ellos la necesidad de aprobación por parte de los demás. Estoy segura que quizás en tu propia experiencia lo has podido vivir, porque normalmente a nosotros, a nosotras, nos salieron educar de la siguiente manera, es decir, buscando siempre esa aprobación, normalmente de nuestros padres, ¿no? Pero al final lo podemos extender al profesorado, a los familiares adultos que teníamos en nuestro entorno. De tal manera que tiene unas graves consecuencias, sobre todo, de la manera más directa, sobre la autoestima de la persona. Esa necesidad de sentirse aprobado por los demás radica en una inseguridad personal. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos somos seres sociales, necesitamos, y es una necesidad básica de las personas, sentirnos reconocidos. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero hay una gradación, ¿no? Y entonces hay una línea que es la que puede diferenciar esa necesidad como ser persona, sentirnos valorados, a la necesidad de aprobar, de que los demás nos aprueben. Es decir, identificarnos, que nuestro autoconcepto, o de nuestros hijos, vamos a pensar ahora en ellos, que esté en función de la opinión de terceras personas, sean quien sean esas terceras personas. Incluso aunque seamos nosotros en relación a nuestros propios hijos. Esto va a quedar muy evidente ahora con diferentes ejemplos que te voy a poner, ¿no? Insisto, seguramente no eres consciente de eso. Pero aunque tu modelo educativo, el vuestro, de vuestra familia, no sea necesariamente, y espero que no sea así, ¿verdad? Ese modelo autoritario, rígido, estricto, en el cual no atiendes las necesidades emocionales de tus hijos. Aunque no estés ahí, en ese modelo educativo, y estés con ese interés genuino de hacerlo lo mejor posible para poder acompañarles de la mejor manera posible, de una manera respetuosa hacia ellos y hacia ellas, sin querer puede ser que estés implantando en el programa mental de ellos o de ellas esa necesidad de sentirse aprobado o aprobada. ¿De qué manera? Pues si en nuestro día a día, bajo preguntas del tipo tan típica, hacen un dibujo y vienen, te lo enseñan. ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Está bien, mamá? ¿Está bien, papá? Si ante esa pregunta directamente contestas sí, está bien, bueno, puede estar mejor, ahí estamos fomentando, sin darnos cuenta, que necesite la aprobación de otra persona para saber si su trabajo está bien o está mal hecho y qué es lo que pasa con su propia opinión. Eso es lo que les tenemos que acompañar. Ahí es donde les tenemos que potenciar, que tengan criterio propio y que vayan formando esa autoestima necesaria para tener una buena relación consigo mismo. Entonces, ¿qué podemos contestar ante esa pregunta? Vamos a devolverle la pregunta. Vamos a hacer que se cuestione qué le parece ese dibujo para él o para ella. Mirad, llevándolo, ahora os voy a poner otro ejemplo, pero llevándolo a mi vida personal me pasó hace tres días exactamente. Y mi hijo pequeño había que hacer una tarea que en un principio no quería realizar. Le estuve acompañando mediante preguntas hasta que él mismo decidió que la iba a hacer. Porque no se trata de decirles nosotros lo que tienen que hacer por imposición, sino que lleguen a tomar la decisión que ante el abanico de opciones que tienen deciden hacer lo que esté en cuestión en ese momento. Una vez que decidió hacerlo, lo hizo y satisfecho, vino y me preguntó mamá, ¿estás orgullosa de mí? Y claro que ahí quizás lo primero que te sale es decir claro que sí, lo has hecho genial. Si no te vas a pensar, si no tienes la información y la formación necesaria. Si le dijéramos eso, no le estaríamos ayudando realmente. Todo lo contrario, le estaríamos implantando esa necesidad de aprobación. Por el contrario, le lancé la siguiente pregunta. ¿Y tú estás orgulloso de ti? Porque eso es lo principal. Que tú estés orgulloso de ti. Pero lo primero, ¿y tú estás orgulloso de ti? Sí, porque pensaba que no lo iba a poder hacer y lo he hecho. Vale, pues ¿sabes qué? Yo estoy también súper contenta de ver cómo, que yo lo sabía que eras capaz de hacerlo, pero ver cómo tú lo has decidido, te has esforzado y al final lo has logrado. Pero vamos a dejarles primero a ellos que esas preguntas se las hagan ellos mismos. Por cierto, en el vídeo de ayer, si no lo viste, hablaba precisamente de las preguntas. En este caso, de qué preguntas hacerles a nuestros hijos y a nuestras hijas. Para fomentar también su autoestima, entre otras muchas cosas, y su desarrollo personal, ¿no? Si no lo viste, en mi canal de YouTube, perdona, ahí tienes todos los vídeos, no solamente de ayer, sino, bueno, hay más de 250 y están ordenados en listas de reproducción. Entonces, el tema de las preguntas, ¿no? Como te digo, en nuestro día a día, ¿qué otras preguntas pueden estar haciéndote seguramente? Y que hay que tener mucho cuidado, como las contestamos, para no fomentar esa necesidad de la aprobación de los demás. Por ejemplo, ¿lo he hecho bien? ¿Está bien de esta manera que he hecho esto? Bueno, pues en lugar de un sí o un no, de manera autoritaria, que tengamos el poder de decir que si lo que hacen está bien o está mal, es que esto de categorizar bien o mal suele tener grandes consecuencias. Y es que nos cerramos solamente a dos opciones, y hay que dejar un abanico, sobre todo un abanico en el que ellos y ellas por sí mismos se desarrollen. Entonces, ante esas preguntas de, ¿lo he hecho bien? ¿lo he hecho mal? Bueno, vamos a concretar, ¿qué es lo que tú querías hacer? Si, por ejemplo, es un dibujo o es un trabajo, ¿no? Vamos a partes concretas, y claro que podemos dar nuestra opinión, por supuesto que sí, pero sobre todo, sin juzgar, lo podrías, esto te ha salido mal, sin juzgar, sin etiquetar, pero aportando datos concretos. Pues mira, pues lo que me gusta, porque esas generalidades de, ¿lo has hecho muy bien? O, me encanta. Son generalidades que no les aportan nada realmente, nada de valor. Vamos a cosas concretas, por ejemplo. Mira, pues de este dibujo lo que más me gusta y me llama la atención es que has empleado, aquí en el color de los ojos, un color muy parecido al que, de la persona que querías hacer. O aquí es que no te ha salido nada. O cómo se te ha ocurrido hacer aquí este... Cosas concretas, pero sobre todo después de haberles preguntado a ellos o a ellas, ¿no? Entonces, en este día a día vamos a tener que tener ese cuidado, pero vamos a hablar en concreto. Les voy a dar diez pautas a seguir. Te puedes tomar nota, son muy interesantes, y presta atención porque te van a ayudar, sé que te van a servir de mucha ayuda en el día a día para tener cuidado, para no implantarles esa necesidad de aprobación. ¿Qué tiene de consecuencias, qué posibles consecuencias negativas va a tener en su vida si se acostumbran a depender de la opinión de los demás, de la aprobación de los demás? ¿Qué consecuencias, entre otras muchas? Por supuesto, una falta de autoestima. Porque no van a tener ese autoconcepto de uno mismo, con lo importante que es, de una manera saludable, sino que va a estar en función de lo que el resto de personas opinen de mis resultados normalmente, o de mi comportamiento, o de mis actitudes. Y estamos dejando el poder en los demás. Estamos poniendo el foco fuera de nosotros. Les estamos enseñando a eso. Entonces, cuidado, que es una de esas consecuencias. Otra de las consecuencias es que no van a saber tomar decisiones. No se van a atrever a tomar decisiones. Porque no van a saber si lo están haciendo bien o mal. Y como todo va a estar girando en función de esa búsqueda de la validación de los demás, no se van a atrever a tomar decisiones. Y ojo que, según las decisiones, llegan los resultados. ¿Verdad? Es obvio, pero hay que darse cuenta de ello. Otra de las consecuencias directas es la falta de gestión emocional. Y sabemos, como yo os he repetido también, os lo insisto mucho en esto porque es fundamental, ¿no? Y de hecho, en la propia saga, ellos lo aprenden. Y le llamo el círculo mágico. Como todo empieza en lo que pensamos. Es que según lo que pensamos, nos sentimos de una manera o de otra. Ahí es el trabajo de la gestión emocional. Bueno, pues una de las consecuencias de esta necesidad de aprobación es la falta de gestión emocional. No van a encontrar esos recursos internos que sí que los tienen para poder manejar, transitar, validar y funcionar a través de sus emociones. Y otra de las consecuencias es no atreverse a decir que no. ¿Cómo se van a atrever a decir que no? Si lo que van a estar buscando constantemente es la aprobación del que tengan delante. Sea quien sea. Esto, si te lo llevas, incluso a situaciones en las que vaya creciendo y sea mayor, más adolescente sobre todo. Esos miedos que seguro que tienes de cuando llegas según qué edades de la adolescencia, que según con quién se junte, qué actuaciones pueda llevar, qué comportamientos. Pues ahí es importante a que sí el trabajo interior de saber decir que no, de tener una fuerte autoestima, de saber tomar decisiones. Justo las consecuencias que te he nombrado ahora que puede llevar el implantarles en ellos es el programa de necesito que me validen, necesito que me aprueben los demás, que me digan que lo que hago está bien. No, de lo que se trata es que lo sepan por ellos mismos. ¿Vale? Entonces, 10 pautas, 10 pautas, toma nota si quieres porque te van a ayudar mucho para evitar precisamente que se desimplante esa necesidad de validación por parte de los demás, esa necesidad de aprobación. Te voy a ir numerando uno por uno. La primera, y yo voy viendo que me he hecho aquí el guión, la primera es refuérzale su autoestima. Es necesario que les potenciemos que crean en ellos mismos o en ellas mismas. Mirad, precisamente, a ver, aquí, precisamente, en el pack de la propia saga, aquí pone cree en ti y serás lo que quieras ser. Porque es la base. La base es creer en uno mismo o en una misma. Así es como descubres los recursos internos que tenemos cada uno para poder desarrollar aquello que nos propongamos, que decidamos, que queramos. Pero todo empieza en creer en uno mismo o en una misma. Con lo cual, el punto número uno es ese, refuérzale la autoestima. Enséñale a creer en sí mismo o en sí misma. ¿Has tomado nota? En número dos, en número dos, enséñale a escuchar a los demás, pero también a mostrarle cómo crea su propia opinión. Justamente lo que os estaba comentando ahora, ¿no? Que no vayamos directamente a darles nuestra opinión, sobre todo con esas generalidades está bien, está mal, ¿no? Que les acompañemos, que les ayudemos a forjar, a tener su propia opinión, su propio criterio. ¿De acuerdo? Ese es el punto número dos. El punto número tres, cuanto más se conozca mejor, así que el trabajo del autoconocimiento es imprescindible. El autoconocimiento es imprescindible. Espero que ya en tu propia persona lo hayas podido experimentar. Todo comienza con el autoconocimiento y ese autoconocimiento te lleva ya a todo lo demás, pero hay que dedicarle ese tiempo, ese esfuerzo, esa inversión de tiempo, de dinero, de todo, de atención, de enfoque al autoconocimiento. Por favor, que no dejemos mi consejo, de verdad, desde el alma, que no dejemos que nuestros hijos y nuestras hijas tengan que llegar a adultos para que se adentren dentro de ellos y dentro de ellas, para que tengan que repararse, como esa gran cita que la tengo como la primera de las páginas del primero de los volúmenes de la saga, que es esa cita que dice que es más sano formar niños sanos que reparar adultos rotos y es más inteligente y es más respetuoso y es más óptimo y es más lógico, es más todo. No dejemos que tengan que llevar adultos para que tengan que repararse. Tenemos la posibilidad ahora, además de la responsabilidad, pero la posibilidad, a mí me gusta verlo como una posibilidad preciosa y espectacular de poder acompañarles y mostrarles todo ese proceso de autoconocimiento, de la gestión de los pensamientos, de las emociones y del espíritu de tu propia esencia para ir preparándote ya en ese desarrollo personal que les prepara para la vida. Así que el autoconocimiento fundamental. El cuarto punto, si vas tomando nota, el cuarto, si no ya volverás a ver este vídeo a veces que necesites para que estas pautas las tengas bien claras, sé que te van a ayudar. Haz que encuentre el equilibrio entre su opinión y la de los demás. Insisto, somos seres sociales, necesitamos de ese reconocimiento por parte de los demás. Van a estar, por supuesto, rodeados continuamente de opiniones de las personas en su entorno. Si no estamos hablando que nos tengamos que cerrar y que vean eso, que haya que cerrarse la opinión de los demás. Por supuesto, si los demás van a opinar, si no podemos pretender que los demás no opinen, pero son los demás. Lo que no podemos es identificarnos con lo que los demás dicen y dar por válido lo que los demás dicen de nosotros. Bueno, pues eso mismo es lo que tenemos que enseñarles y ayudarles y potenciar en nuestros hijos e hijas, que no son lo que los demás dicen y que lo que los demás opinen tiene que ver con ellos, con esas personas. ¿De acuerdo? Es ese gran trabajo también de la inteligencia emocional. Este segundo volumen de la saga, este en concreto se titula Tu protagonizas tu vida y es fundamentalmente, 230 páginas, algo más, de inteligencia emocional porque es fundamental saber transitarlas y tener ese reconocimiento de, ojo, lo que los demás dicen, el poder de influencia que tengo es sobre mis emociones, no sobre lo que los demás proyectan sobre mí. Vamos con el quinto punto. Invítale a expresarse tal y como es. Muestre los beneficios de ser auténtico o auténtica. No intentar encajar, no decir lo que va a quedar bien, lo que la persona que tengo delante quiere escuchar. Esto nos lo van a aprender sobre todo, sobre todo, de ver cómo actuáis, principalmente el entorno más cercano, ¿no? Madre, padre, los adultos que tengan su entorno. Lo va a aprender porque aprenden más de lo que nos ven que de lo que les decimos, ¿de acuerdo? Pero también ellos mismos lo pueden aprender. Es ese trabajo fundamental y esa es la gran ventaja, que por ellos mismos pueden entrenarse en todo esto. Vamos por el sexto punto. Empodéalo o empodéala para que no tenga miedo al rechazo, sino que sepa aceptarlo como parte de la realidad. Está todo relacionado, pero son matices importantes. Se va a encontrar rechazo. Van a encontrarse en cualquier momento, en cualquier circunstancia y a lo largo de su vida se van a encontrar rechazo. Ojo con las expectativas. No podemos hacerles creer que le van a caer bien a todo el mundo, que todo el mundo va a caerse su amigo, su amiga, que nadie le va a rechazar. Eso no es la realidad. La realidad es, como acabamos de ver, que las personas no tenemos poder de influencia sobre los demás. Tampoco ver el mundo, tampoco proyectarles la imagen y que tengan la creencia de que el mundo es un lugar hostil y que los demás son los enemigos. Por supuesto que no. Es todo lo contrario. Es proyectarles la imagen que la vida es un lugar amigable, no hostil y que los demás no tienen por qué ser enemigos, ni mucho menos. Ni vamos a todos a por algo que queremos todos lo mismo y hay escasez. Para nada. Hay abundancia en todos los sentidos y para todos y para todas. Pero este trabajo de decirle va a haber rechazo y eso es también un entrenamiento. Pero cuando tienes una autoestima y un autoconcepto saludable no te importa que encuentres rechazo. Te puede afectar momentáneamente pero sabes trabajarlo y no se enganchan. Y esto en los niños y en las niñas es posible que lo aprendan ya. Es posible. Vamos con el séptimo punto. Enséñale esto es muy importante. Este punto es muy importante. Por muy poca edad que tenga ahora. ¿De acuerdo? Seguro que cuando llegue a adolescente te encantará que esto lo tenga desarrollado. Pero hay que empezar ya. Hay que empezar ya. Enseñale a decir no. Hay que enseñarles a decir no. Esto está muy relacionado con el no buscar aprobación de los demás. Si no estás de acuerdo en algo di no. Eso no determina que tengas menos valía que tengas que ser menos respetado o respetada que los demás puedan rechazarte. No determina nada. Hay que saber decir que no. Pero hay que dejarles ese... Hay que permitirles decir que no. Desde ya. Desde ya. Y tienen que entrenarse. Es una habilidad que se entrena. Por eso me gusta tanto decir que la saga Tú creas tu vida no son libros. Es que es un entrenamiento. Es un programa. Porque se van entrenando en cada uno de estos hábitos, actitudes, valores, comportamientos. Hay que implementarlos y hay que entrenarse. A nosotros a los adultos nos cuesta más porque venimos de muchos años atrás con mucha mochila cargada. Pero es así se entrena. Así es. Vamos con el punto número 8. Muéstrale cómo quererse, aceptarse y sentirse amado en primer lugar por sí mismo o por sí misma. Te voy a repetir. Muéstrale cómo quererse, aceptarse y sentirse amado en primer lugar por sí mismo o por sí misma. Sobre todo primero por sí mismo o por sí misma. Aceptarse, quererse, amarse, no centrarse en los defectos, en lo que no le gusta, aceptarlos porque están ahí pero viendo la globalidad y son como todos nosotros y como todas nosotras seres completos, extraordinarios, únicos, irrepetibles pero esenciales tal cual, tal cual. Esto es tan importante como que va a ser la voz interior que les va a acompañar durante toda su vida el autoconcepto que tengan de ellos mismos o de ellas mismas y va a determinar todo porque según eso van a pensar de una manera empoderadora o de una manera limitante que les lleve abajo con lo cual se sentirán mal con lo cual tomarán decisiones que no les llevarán a los mejores resultados y vuelve el círculo mágico y vuelve el círculo mágico si no tienen buenos resultados siguen contándose la película que no les empodera sino todo lo contrario. Vamos con el penúltimo punto por el número 9 recuérdale que el mismo o ella misma sea su prioridad ante los demás. recuérdale que sea la prioridad ante los demás. Nos han enseñado habitualmente a los de mi generación por lo menos que pensar en uno mismo o una misma y priorizar el bienestar sobre todo mental de una persona primero por ti mismo o por ti misma era ser egoístas y compramos yo personalmente compré esa creencia la compré y la he tenido durante toda mi vida hasta hace tres años que descubrí que descubrí entre otras muchas cosas que no me había atendido a mí jamás que había vivido siempre buscando la aprobación del resto poniendo anteponiendo los intereses de los demás antes que los míos y es que ni siquiera me había planteado a pensar cuáles podían ser mis intereses así que ni mucho menos cuál podía ser mi propósito afortunadamente fue así para que mayor fuera mi indignación y mayor mi convencimiento y mi descubrimiento de mi propósito que no voy a permitir de lo que de mí dependa que haya niños y niñas que sigan esa trayectoria buscando la aprobación de los demás sin darse cuenta que son la prioridad número uno porque cada uno de nosotros y de nosotras somos la persona más importante de nuestra vida así se titula bueno no es el título exacto ¿sabes por qué? de uno de de los capítulos de uno de los tomos de los volúmenes de la saga tú creas tu vida y te voy a decir por qué no es el título del capítulo no es el título del capítulo en mi guión lo era pero luego lo cambié lo camuflé porque lo van descubriendo mediante diferentes enigmas mediante diferentes actividades porque está todo lleno de actividades para que sea divertido para ellos este entrenamiento y lo descubren mediante en concreto una actividad que enlaza con un código QR que aparece un código QR que les lleva a un vídeo un vídeo si estás viendo ahora me estás escuchando y tienes ya la saga ya lo conoces y sabes a qué vídeo me refiero me encantaría que pusieras tu experiencia cómo lo han podido vivir en tu casa tus hijos o tú mismo o tú misma que hay gente adulta que lo ha hecho este vídeo esta actividad muy bonita y lo descubren pero al final tienen que ir como adivinando quién es esa persona más importante de su vida para que acaben descubriendo que son ellos mismos y ellas mismas por supuesto que sí somos la persona con la que más tiempo vamos a pasar el resto de nuestra vida no hay nadie 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 con el que vayas a pasar más tiempo a lo largo de tu vida que contigo mismo que contigo misma pues eso mismo que espero que ya lo tengas interiorizado y asimilado y hayas podido llevarlo a tu vida es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos y a nuestras hijas no priorizar lo de los demás no priorizarse uno mismo y una misma y estoy yendo mucho más allá que no ese aspecto egoísta egoísta que nos podemos equivocar pensando que es egoísta tener ese pensamiento eso es ser respetuoso con uno mismo y con uno misma y eso genera esa relación saludable de verdad y vamos con el último de los puntos el décimo es muéstrale la diversidad que acepte que todos somos diferentes y que ser diferente no es mejor ni peor es que ser diferente es lo más maravilloso que hay es lo que hace que cada uno podamos ser fiel a nuestra esencia entonces por una parte de aquí lo que estamos haciendo es que trabajen la empatía y el respeto hacia los demás sea cual sea su opinión sea cual sea su comportamiento es que tenemos la mala costumbre de montarnos una película automáticamente en cuanto vemos un comportamiento de alguien y no tenemos ni idea de por qué lo está haciendo qué le está motivando qué necesidad emocional tiene qué batalla está librando en su interior les vamos a dejar de juzgar pero nos lo tienen que ver a nosotros en nuestro día a día y ellos y ellas lo pueden aprender una vez más esto se entrena se aprende y sobre todo que ser diferente no es ni mejor ni peor es maravilloso ser diferente y ahí es donde tienen que centrarse precisamente en lo que les haga diferente es lo que les va a hacer explotar toda su su grandeza interior y a partir de ahí de verdad por experiencia propia os lo digo que empieza la magia bueno que lo apliques a tu vida personal como siempre te digo pero que por favor por favor que puedas procurar que tu hijo que tu hija que esas personas que tengas en tu entorno aprendan esto ya en tu día a día aplica estas 10 pautas que te he dado de verdad que sé que te van a servir de ayuda me encantaría que en los comentarios me dijeses con cuál de ellas crees que vas a tener más dificultad y yo te leeré te contestaré y me encanta además ir viendo vuestros comentarios además es que eso me hace comprobar que no estoy sola que por mucho que estoy aquí y os estoy hablando que estáis luego ahí que lo veis me encanta saber que os ayuda lo que más os sirve lo que os gustaría que siguiese trabajando y por supuesto lo tengo en cuenta os voy viendo os voy leyendo y me sirve muchísimo me ayudáis muchísimo y vamos creando también esa comunidad que me encanta ya los grandes que somos a nivel de comunidad y cómo vamos creciendo ahora si te encantaría que tu hijo o que tu hija se pudiese entrenar en todo esto que estamos hablando todas esas habilidades que pudiese interiorizar desde ya y además mientras se divierte todos estos conceptos del autoconocimiento de la gestión de sus pensamientos de la gestión de sus emociones de esa conexión interior con su espiritualidad con su propia esencia y de esa manera además amena y divertida pues te espero en mi página web que te voy a dejar aquí abajo en el enlace para que puedas descubrir todavía más la saga tú creas tu vida y puedas ver incluso páginas interiores y te puedas hacer con ella que te la envío a cualquier país del mundo con mi dedicatoria por cierto puedes decidir a qué nombre quieres quieres que te la dedique que os lo dedique es un momento maravilloso para mí y aparece un cuestionario nada más realizar la compra en el que puedes indicar los nombres y por cierto en poquitos días lo tienes en tu casa aunque sea en cualquier parte del mundo en máximo una semana a cualquier país está llegando y si te interesa seguir aprendiendo todo esto y todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube te invito a que lo hagas para que así si le das a la campanita además ya sabes te avisa cada vez que subo un vídeo nuevo que es continuamente voy a seguir compartiendo todo este material sé que os ayuda y me alegra muchísimo porque así me lo hacéis saber pero insisto crecer muy rápido ya lo sabes ¿verdad? que pasa el tiempo volando sobre todo cuando hablamos de nuestros hijos y de nuestras hijas así que ir dilatándolo en el tiempo va a hacer que pues eso que se vaya dilatando también los resultados así que ocuparte ahora de ello sería una gran una gran estrategia para poder facilitarles en lo posible ese desarrollo personal te espero ahí en mi página web y espero que puedas disfrutar y que disfrutéis en familia de esta saga nos vamos viendo por aquí te quiero muchísimo cuéntame qué te ha parecido todo esto y nos vemos en los siguientes vídeos adiós chau